¡Suscríbete al canal! Eres de las más beneficiadas gracias a que te acogiste a nuestro plan de prejubilación. ¿Nuestro plan? ¿Pero tú de dónde has salido? Dentro de unos años te echarán a la calle como a mí, como a todos. Muy bien, pero hasta entonces yo sigo siendo tu jefe. Si no tienes más cosas que decir. Uy, no, no, sí que tengo, sí. En primer lugar... Pero yo no tengo tiempo de escucharlas. Si me haces el favor de firmar... ¿No estarías más cómoda si te pones las gafas? ¿A tu edad es normal tener presbicia? Pues a la tuya lo que no es normal es ser tan gilipollas. Ahora, por favor, vuelva a tu puesto de trabajo. Todavía te quedan unas horas. No te preocupes. Te aseguro que el tiempo que me queda me esforzaré por devolverle al banco todo lo que él ha hecho por mí. Pues... Enhorabuena. Han aprobado su solicitud de crédito. ¿En serio? Dios mío. Agradezcanselo a la central. Ah, y por favor, díganles a los próximos clientes que pasen. Ven a mí que esta no va a ser la única buena noticia que te doy. Gracias. Adiós. Un placer. Pepe, calla. Sí, cariño. Sí, estaba en casa. No, es que no encontraba el tel... ¿Qué? ¿Otra reunión? Hijo, ¿puedes meter esto en la lava? Sí, tranquilo. Ya picó algo yo con los chicos. Laura, ¿quieres comer? He preparado un solomillo muy rico. Mamá, que te he dicho mil veces que ahora soy vegana. Vegana. Sí. Te recojo en cinco minutos. Pero hoy no toca pilates, ¿no? No, hoy toca pillarse una buena borrachera. He quedado con Carmen en la tienda. Hasta luego. Pues hoy comes. Solomillo y Wellington, Pepe. No sé, dices que esto sirve para todo tipo de paredes. Hombre, si vas a colpar un cuadro con un reactor nuclear, pues no. Ya. Chicas, un momentito, ¿eh? Que ya acabamos. Eh, ¿Javier no está? A lo mejor él sabe... ¿Perdona? Mira, lo que sepa Javier lo sé yo, ¿eh? ¿Tienes tonillo rojca, chapa? ¿De cabeza avellanada o plana? Plana. ¿Barras de cola termofusible resistentes al agua? ¿Transparente o de color? Transparente. ¿Del 7 o del 11? Del 7. Remachadoras. ¿Neumáticas de acordeón de pinza o tipo pop? ¿Tipo qué? Mira, y si te llevas la manual, ¿eh? Te regalo los remaches. Venga, anda, ponme lo tengo en mi cuenta. Vengo esta tarde a buscarlo. Muy bien. Venga, hasta luego. Joder, con Billy el niño. Lo has dejado noqueado. Es el tercero y que me pregunta por Javier. Como si para vender tornillos hiciera falta tener pene. ¿Pene del 9? ¿Pene del 11? Pues yo a lo mejor me vengo por aquí un día. Total, ahora que voy a cobrar la jubilación, tendré tiempo de hacer bricolaje. ¿Ya has dicho? Te han jubilado. ¿Pero cuántos años te has estado quitando? Se llama prejubilación, Rosa. Están echando a la calle a todos los que hemos cumplido los 40. ¿Ya te he dicho 40? 40. Bueno, estoy redondeando, ¿vale? Solo les ha faltado mandarnos a la cámara de base. Ay, Elvira, de verdad, cuánto lo siento. Ese trabajo era tu vida. Bueno, que no quiere decir que no tengas otra cosa. Por ejemplo, el... Bueno, además, mira, puedes hacer todo eso que siempre has querido y que nunca has podido, porque no... Cuando cierra de una vez, íbamos por ahí. ¿La industrial ferretera? Dígame. Sí, Javier, soy... Te la paso, te la paso. Sí, Javier, dime, estoy cerrando. ¿Qué? ¿Pero qué le ha pasado a la niña? ¡Ay, Carmen, ¿qué ha pasado? La niña, la niña María. ¡Carmen! ¡Ole! Carmen, Javier, no sabéis cuánto lo siento. Solo quiero deciros que si necesitáis consuelo o... Ya, ya, usted ya ha hecho su paripe ahí dentro y ahora le pido que nos deje en paz, por favor. Si por mí fuera, ni se habría acercado a mi hija. Ni usted, ni ninguno de los suyos. ¡Ole de ellos! ¡Qué puta la joda! Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Es que tengo reunión a las cuatro. No, yo... Yo me voy a quedar un poquito más con Carmen. ¿Seguro? Pero luego, ¿cómo volvamos a casa? A ver... Vamos a ver... Anda. Tengo dinero con un taxi. Déjalo. Ya le acercamos nosotros, no te preocupes. ¿Cuándo? ¿Cómo están? Aquí. Pero vamos a ir juntas, ¿no? Sí, claro. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Es que no cogíais el teléfono. Carmen, te he traído empanada casera. De la casa de la empanada, vaya. Hola cariño. Hola. Yo te he traído, mira, un caldito. Y unas croquetas de pollo. ¿Qué? Sí. Y luego algún día. Es que me han salido muchas. Bueno, también un poco de carne asada, pero que igual hay que congelarlo porque es mucho, ¿no? Muchísimas gracias. No tenías que haberte molestado. Os lo agradezco de verdad, pero yo estoy bien, ¿eh? No hace falta que os quedéis. ¿Y dónde quieres que vayamos? Yo soy una prejubilada de mierda. Y esta, una aburrida ama de casa. Jolín, el vi. No puedes seguir así, Carmen. Somos tus amigas. Puedes desahogarte con nosotras. Estamos aquí para escucharte. ¿Qué? Es que no sé. Ay, perdón. Íñigo, cariño. No me lo puedo creer. ¿Has salido ya? Sí, esa camisa de ya te la he planchado. ¿Te importaría darle de comer a Pepe? Sí, en la estantería de la cocina. Pues, pone comida para perros. Nada, pues, eso, Íñigo, pues, dos cacitos. ¿Por qué no se lo dices directamente al perro? Seguro que lo encuentra antes. Mira, déjalo, da igual, que ya voy yo y le doy de comer a Pepe. Pues, pues si tanto te molesta, no escuches. Ya me gustaría, ya. Pero siempre que te veo estás colgada del puto móvil. Íñigo, ahora voy. Íñigo, hoy te hago la tortillita que tanto te gusta. Íñigo, métemela, aunque no me apetezca, Íñigo. Es que no puedo esperar si a que llegues a casa. Oye, a lo mejor lo que te fastidia es que tú no tienes a nadie esperándote en tu casa. Muchas gracias, chicas. Ya me encuentro mucho mejor. Buenos días, Carmen. Buenos días, Miquel. Esto acaba de llegar de Madrid. Ya hace menos frío, ¿eh? Bueno, eso parece. Gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mensaje de ayer a la 13-25. Hola, me llamamos de la tindorería Flores. Estamos esperando a que venga a recoger su abrigo, chico. Mensaje borrado. Mensaje de ayer a la 13-9-35. María. María, soy Pilar, de la ECAI. Pásate enseguida por aquí. Tengo buenas noticias para ti. Tengo buenas noticias para ti. ¿Qué tal por Pamplona? Siéntate. ¿Y María? No me ha contestado. Está de viaje como siempre, ¿no? Pilar, tenía que haber venido antes a... Nada, ni te preocupes. Me hubiera gustado darle la noticia a ella personalmente, pero no importa. ¿Qué noticia? ¿Qué se le han dado, Carmen? Ya es oficial. ¿Qué? Nos enviaron el expediente hace unos días. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Ay, perdóname, Carmen. Lo siento, veo como una moto. Ya tenemos preparados los billetes, las instrucciones del viaje... Eh, eh, verás, Pilar, es que tengo que... Ay, Dios mío. Es preciosa, ¿verdad? Sí. Yo sé que lo es. ¿Tienes ya tu pasaporte? ¿Cómo? Carmen, tú misma me dijiste que irías con María por su hija al fin del mundo, si hiciera falta. Vietnam no es el fin del mundo. Pero 20 horitas de viaje no te las quita nadie. Vamos a ver. La ceremonia de entrega es el día... A ver... El 3 de abril. Y ya no queda nada. ¿Y mai? Significa mañana. ¿Y por qué me enseñas esto? Bueno, no sé. Pensé que... Javier. Javier. ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No ibas a tirarla? Esta niña podría haber sido nuestra nieta, Javier. ¿Qué nieta? Yo no quiero ninguna nieta. Lo que yo querría es tener a nuestra hija. ¿A qué es bonito? ¿Qué os dije? Pues nada, si te gusta ya sabes. No, no, pero, pero... ¿Pero has visto el precio? Que a Íñigo le da un infarto. Pues entonces cómpratelo. Bueno, por favor, ¿eh? No empecéis. A ver, Rosa. El hecho de que tú no trabajes fuera de casa no quiere decir que el dinero no sea también tuyo. Ya. Deja que siempre estás igual, como pidiendo perdón. Señorita, no tendría esta falda en la talla 36, por favor. 36, 36. 36, 36, qué valor. Ay, Carmen. ¿Y por qué no te pruebas tú esto? Estarías ideal para los sanfermines. No puedo. Tengo que ahorrar para un viaje. Ah, qué bien. ¿Vas a hacerte una escapadita? A Ávila. ¿A Burgos? A Vietnam. ¿Qué? ¿Qué has... ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, qué barbaridad! Perdón, perdón, perdón. No se preocupe. Ya lo colocamos nosotras. El bolso me lo llevo. Lo siento. Pero ¿cómo que te vas a Vietnam? Porque se la han dado. Le han dado a la niña. Pero... Pero ¿les has dicho que María...? Que no. No. Estás loca, Carmen. Pero ¿cómo te vas a ir tú? Además, no había allí una guerra. Sí, en los años 60, Rosa. Ya, pero siguen siendo rojos, ¿no? Carmen, por favor. Irte a Vietnam no va a solucionar nada. Allí se comen a los perros. ¿Tú crees que te darían a la niña? María era su madre adoptiva, no tú. Y yo soy su abuela. No, 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 no. Carmen, cariño, no eres su abuela. La mayoría de las abuelas esperan nueve meses para ver a sus nietos. Yo he esperado dos años. Y quiero conocer a mi nieta. Bueno, ¿y se puede saber qué ha dicho Javier? Pues, nada. Bueno, no ha dicho nada. Tampoco se lo has contado, ¿verdad? No, Carmen, que no te puedes pasear por Vietnam adoptando niños como si fueras Angelina Jolie. Además, ¿tú te crees que Javier te va a dejar ir sola tan lejos? ¿Dejar? ¿Pero tú en qué siglo vives? Además, no se va a ir sola. Se va a ir conmigo. Espera, que creo que me quedas sola. Espera, que creo que me quedas sola. ¡Soy mala! ¡Soy mala! ¿Y qué le pasa a esta? Nada, que se ha tomado tres tranquilizantes y un coñac. Dice que ella, si no, no se sube a un avión ni muerta. ¿Y tú qué? Ah, no, yo solo me he tomado una valeriana. No, que ¿cómo estás tú? Bien. Bien, la verdad. Bien. ¡Lluvia! ¡Adiós! ¡Lluvia! ¡Rosa! ¡Lluvia! Menudo colocor que lleva esta. Oye, por cierto, Rosa, ¿qué te ha dicho Inigo? ¿Cómo se lo ha tomado? Estupendamente. Si es lo bueno. Nosotros tenemos mucha comunicación. Cariño, que me voy a Vietnam con mis amigas. Y que te he dejado en Saladilla Rusa la nevera. Adiós. Cariño, que me voy a Vietnam con mis amigas. Y que te he dejado en Saladilla Rusa la nevera. Adiós. Cariño, que me voy a Vietnam conmigo. No, que no. No, no encuentro el pasaporte. No lo encuentro. Pasaporte de pasaporte. Si canto hay... Ven, déjala. Ya lo encontrarás. Ramón, Ramón. Ramón, doy motxut om hom viet ko aila aya. Mo i goi go i ko aila a María. Quañom los peines. Motka si i flamenco no i tien o tai bañan da i. María de los peines. Oh. ¿Yangén? María de los peines. Tranquilas, eh. Les he dicho que eres una artista flamenca muy famosa en España. Y se ha tranquilizado un poco. Es que aquí el flamenco les chifla. ¡Ay! ¡Ay, que lo he encontrado! Que estaba aquí. Que es que lo he guardado aquí para no perderlo. Bueno, no me he presentado. Me llamo Andrés. Yo soy Elvira. Ella es Carmen y la del escote a lo Mary Poppins es rosa. ¿Y qué haces por aquí, en Vietnam, de turismo? Sí, más o menos. ¿Y tú viajas solo? Sí, pero por poco tiempo. He venido aquí a vivir con mi novio. Ah. Sí. Él lleva ya dos años trabajando aquí porque él es... ¿Gay? Bueno, él acompaña a los turistas españoles por la bahía de Jalón, pero que gay también vale. No, si no pasa nada. Mi hija tiene un amigo que también es... y viene a casa y todo. Joder, Rosa. Bueno, pues que vaya bien. Encantado, eh. A ver si nos vemos por aquí. Adiós. Adiós. Qué chico tan majo. No se le nota nada. Al contrario que a ti. Que se ve lo carca que eres a la lengua. Ahí está. Ay. Sí, mira ahí. Hola. Hola. Soy Carmen. Encantado. Encantado. Rosa. Encantado. ¿Cómo estáis? Bien. Mi nombre es Dan. Ay, que bien hablas español. Gracias, tú también. Falta María. ¿Dónde está? No, no, María no podrá venir. Esto es muy inconveniente. Está todo preparado, ¿sí? María Medina. ¿Y por qué no lo aviso? Pues porque ha fallecido en un accidente de coche. Pero yo soy su madre. Vengo yo a buscar a ti, May. Pero esto es... Muy inconveniente, sí. Nos ha quedado claro. Pero... ¿Podemos salir de aquí? Si no fumo ya, voy a morder a alguien. Lo siento. Gracias. Ah, un momento. Pero, ¿tú cuánto tiempo quedará en Vietnam? Ay, lo siento. Es que es la primera maleta que hago desde mi luna de mil. Vamos. Cumplió cuatro años hace dos meses. Ay, creo que fue conmigo. Se llama Kwan Hli. A que, mira, a que se parece un poquito al padre, ¿eh? ¿A que sí? ¿Lleváis mucho tiempo esperando? Más de tres años, ¿no? Y bueno, luego cinco por métodos naturales. Pero claro, aquí el hombre tiene los espermatozoides vagos y ninguno ha llegado a la meta. Oye, me vas a contar eso a todo el mundo. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien. ¿Me oyes bien? Sí. Señoras y señores, estamos llegando a Hanoi, es la segunda ciudad más grande después de Ho Chi Minh y el nombre significa ciudad entre los ríos. Fui nombrada capitán de Vietnam después de la guerra. La caja de Hanoi es la valla de Halong, considerada patrimonio de la humanidad. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Seguro que esto es pollo? Te lo escribo, Lolo. ¿Sí? Sí. Aquí todo fluye. Cuando cruzan calle, les recomiendo ir despacio y mirar al motorista a los ojos. ¿Pero a qué ojos? Iban tapados hasta las cejas. ¿Será por su religión? Aquí también le rezan al dios gordito ese, que se ríe, ¿no? A verás, al final salimos en catetas por el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién echaba de menos este cuelito, eh? ¿Cómo se dice? ¡Gracias! José Carlos Martínez. ¿Cómo se dice José Carlos Martínez? ¿En qué te dice? ¿Puedo empezar más bien? ¿Puedo empezar más bien? ¿Vosotras pueden visitar el templo de la literatura? No, no, no. Nosotras vamos también al orfanato. Esto no funciona así. Debo hablar con superiores y con tales situaciones. Pero Dan, ¿cómo crees que se sentirá esa niña cuando vea que a todos los demás les han ido a buscar y a ella no? Al menos si me ve, sentirá que ella también tiene una familia. Si no papeles en regla, no familia. Venga, Dan, no nos fastidies. Llevamos día y medio viajando. Venimos del otro lado del mundo. Sin contar que el viajecito nos ha costado un cojón. ¿Cojón? Caro. ¿Qué? ¿Nos ha costado caro? Ah, sí, sí. Correcto. Tú has pagado el viaje y yo como tu guía. Estoy a tu disposición para todo. Pero no para allá, fanato. ¿Preparadas? ¿Qué vamos a hacer? Por lo que haría cualquier turista. Coger un taxi. ¡Ahí hay un taxi! ¡Ahí! Vamos. ¡Va! ¡Va! ¡Ven de ciego! No, no, pero perdón, 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 perdón. ¡No viene deuda! ¡No, no, que chique, sí! ¡Que no era un taxi! Oye, Carmen, que esto no es como dar una clase de spinning. ¡Vengan, chicas, que se nos escapa! ¡Esperadme, chicas! ¡Esperadme! ¡Esperadme! Definitivamente tengo que dejar de fumar. ¡Esperadme, chicas, que se nos escapa! ¡Ay, Dios mío, qué hacemos, que nos van a ver! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ah, no, no, no! Ni hablar, yo no me pongo eso ni muerta. ¡Ah! 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 Te tendrías que haber quitado la barba, Manuel. A lo mejor se asusta. Mi amor, Elena, me estás poniendo muy nerviosa, por favor. ¿Qué dices? Que vamos. Pero Carmen, pero Carmen, un momento, pero espera, no, espera. Dios mío, lo chiquitilla que es y la energía que tiene. Hola. Feliz, oye. Sí. ¿Lo ha sacado con uno peco de ahí? Ah, estamos buscando a ti May. Ti May. Oye, es que a lo mejor no se pronuncia así. Ti May, ti May, ti May, ti May, ti May. Carmen, pareces un papagalló. Disle algo en inglés, a ver si no se entiende. Sí, sí. We come with Dan. ¿Dan? No, Dan. Acompanying the Spanish group. ¡Ah! Spanish group. Gracias, gracias. Horacía. Gracias. Lo había entendido. ¡Ey! Yo creo que le gusta la barba, ¿eh? ¡Ah! Hola. No, no, no. Esto es muy inconveniente. No podéis estar aquí. Solo quiero verla un momentito. No. Tenéis que volver al hotel. Ya, pero es que solo quiero verla para darle una cosita. Toco... Toco Bruno, ¿va? Carmen. Creo que deberíamos marcharnos. Japan. Solo quiero verla un momentito... Hey Unsared. ¿Prima? Puedes decirle que solo quiero verla un momentito. Eh, eh... Un momento. Estoy con ella un momentito. Debes iros. Yo voy con padres al Ministerio de Justicia. Y después iré a la agencia para preguntar por tu caso. Muy bien, voy contigo. No. Mejor yo solo. Vale. Haré lo que pueda. Te lo prometo. Pronto sabremos algo, Carmen. Dan nos lo ha prometido. Solo tenemos que esperar un poco. Pues ni siquiera podría darle la muñeca. Rosa, te está sonando el móvil. Íñigo. Sí. ¿Cómo que estoy loca? Pues, ¿de dónde lo voy a sacar? De la visa. No sabía que el dinero era solo tuyo. Espera, que no me... Oye, un momento. Jo... ¿Me quieres dejar...? ¡Te oigo muy mal! ¡Te estoy oyendo! ¡Te oigo fatal! ¡Muy lejos! ¡Que te llamo! ¡Ella te llamo! Mira, me ha caído la bici. Oye, ¿y si nos vamos a comer algo? Yo me muero de hambre. ¡Vo! ¡Apacito! 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 ¡Vo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el arroz? Arroz. Estos rollitos, estos... Estos también. Tendrán gluten. ¡Friglutón! No te entiendes. Meat, meat, meat. Carne. No, no, carne no, eh. No, yo, cá. Cá, señor, yo cá. Cá, cá. Cá, cá, cá. Cá, cá, cá. Que vas a poner un huevo. Es que no quiero, no, no, no. Bueno, pues cá también, venga. Cá, cá. Pero carne también. Y las verduras estas. Venga, venga, venga. Y verdurita. Ahí está. ¿Podéis? Sí, yo aquí. Aquí, ahí está. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 basta. Un momentito. ¡Uy, señora! ¡Señora! 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 ¡Que no puedo pasar! ¡Perdone! ¡Ay, Dios mío! Si aquí no cabe en el culo de una Barbie. Bueno, pero ¿no tienes otra mesa más grande? No. ¡Ah! ¡Lo veía venir! He quedado solo con un buñuelo. ¡Uy! ¿Y este cómo lo comemos? ¡Palillos! ¡Palillos! ¡Papá! 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 José Carlos Martínez, ¿lo conoces? ¿Quieres un viaje? José Carlos Martínez. ¿Quieres un viaje? Un viaje español. ¿Quieres un viaje? Sí, sí, quiero un viaje. ¡José Carlos! ¡Aquí! ¡José Carlos! La amplitud de esta bahía es inabarcable. No hay miles y miles de islas que... ¡José Carlos! ¡José Carlos! ¡Eh! Pero ahora simplemente cierren... Cierren los ojos, eso es, muy bien, y respiren. ¿Pero qué coño hace? Perfume. ¡Eh! Esta bahía que es, es una de las siete maravillas... ¡José Carlos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eh! ¡José Carlos! ¡Espera! Por favor, eh. Toda esta parte de aquí es maravillosa. Realmente... Impresionante, ¿no? ¡Tome! ¿Quieres de la vuelta? Por favor, que no haya tiburones. ¡Hombre, al agua! Thank you. I'm fine. Come on. ¿Andrés? Pero... ¿Qué haces aquí? ¿Pero cómo que cago aquí? ¿José Carlos, que cago aquí? Pues estoy haciendo rafting. Mira, ahora mismo no puedo hablar. Estoy mitad de una explicación. ¿Qué? Bueno, yo creo que la explicación me la debes ahora a mí, ¿no? La explicación me la debes ahora a mí, ¿no? Estas joyas se convirtieron en estos magníficos islotes que ahora pueden contemplar. ¿Eh? Contemplen, contemplen. ¿Qué? ¿Eh? Mira, la explicación la debes tener ahora mismo en el buzón de tu casa. ¿Perdona? Esta bahía tiene una extensión de más de 1.500 kilómetros cuadrados... José Carlos. Una invitación de boda. Eh... Vamos a ver, José Carlos, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Que me he casado, ¿vale? ¿Qué te has casado? Perdóname, me faltó valor para decírtelo, yo no... ¿Que te faltó valor para decirme que me llevas engañando todo este tiempo? Bueno, no fue desde el principio. Ay, perdóname, quedo más tranquilo, qué buena persona eres. De verdad, ¿eh? Sabiendo que vengo de Madrid, José Carlos, que lo he dejado todo, ¿eh? Además que aquí... Que aquí el matrimonio gay no está bien visto, José Carlos. Que hasta hace poco los apedreaban. Ya, es que yo no... No me he casado con un chico. Dime que te has casado con un caballo, José Carlos. Mira, a ver, lo siento, ¿vale? Quizá me precipité al salir del armario y yo no sé qué decirte que lo siento. Lo siento, de verdad, lo siento, lo siento, lo siento. Te precipitaste. Te precipitaste. Te precipitaste. Te precipitaste. Pues a lo mejor ahora te vas a precipitar a otro sitio, ¿eh? ¡Andrés! ¡Andrés! ¡No! 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 Ya me precipito yo. Pero la hostia te la voy a dar. ¡Andrés! ¡Cállate y pelea, maricón! ¡Ven! 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 ¿Dónde estabais vosotras? ¿Has estado en la agencia? Sí. ¿Qué te han dicho? Nada bueno. Dicen que lo mejor es vuelva a España. Pero he estado pensando. Venid. ¿Tú y tu marido? Sí. ¿Habláis de quién se iba a ocupar de timay si a María le pasaba algo? Pues no. La verdad es que un padre nunca piensa que a un hijo le pueda ocurrir algo así. Bueno, en España los abuelos siempre se hacen cargo de los niños. ¿Aquí no? No. Aquí nos los comemos. A veces, padres adoptivos nombran tutoras para niños por si les sucede algo. Si María dejó eso escrito, puedo intentar convencer al Ministerio de que revisito caso. ¿Sí? Javier. Soy yo. Javier. ¿Qué quieres? ¿No quieres saber cómo me ha ido? Es llamada internacional, Carmen. Te vas a salir por un dineral. Vale. Sí. Está bien. Mira, necesito que me hagas un favor. Tengo que demostrar que María nos nombró tutores de la niña. O al menos que pensaba hacerlo. La única persona que puede saberlo es Pilar, la de la agencia de Madrid. ¿Podrías ir a hablar con ella? Y... No voy a ir, Carmen. No voy a hacer nada de eso. Javier, por favor, que es que si no, no nos dan a la niña. Bueno, pues... Por mejor. Ya me dirás tú a mí qué hacemos nosotros con una niña que ni siquiera tiene nuestra sangre. O sea que eso es todo lo que vas a hacer, ¿no? ¿De qué estás hablando? Como María ya no está, vas a negarlo todo. Sus decisiones. Sus deseos. Su futuro. ¿Qué futuro, Carmen? ¿Qué futuro? ¿Eh? Nuestra hija está muerta. Sí, pero Timay, no. Esa niña es real. Y yo voy a hacer todo lo posible para conseguir que me la den. Muy bien. Muy bien. Pero a mí no me pidas que haga nada. Ya bastante estás haciendo el tonto como para encima empezar a hacerlo yo. ¿Ah, sí? Pues por lo menos yo estoy haciendo algo. ¿Pero qué estás haciendo tú desde que murió María, eh? Carmen, por favor. Nada. No has hecho nada. No te levantas, no sales, no vas a trabajar, no abres la tienda. Ni siquiera se te ha ocurrido pasar por casa de María desde que tuvo el accidente. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para olerla. Para sentirla. Yo la siento. Y siento que está aquí. Y siento que tengo que estar aquí por ella. Y sobre todo por esa niña, Javier. No podemos abandonarla. Esa niña nos necesita. No, Carmen, no. Reconócelo. Es tú la que necesita a esa niña. Que es distinto. Pues está bien esto del cosmopolitan, ¿eh? Entra divinamente. Camarero, ¿tienes unos panchitos? Bueno, yo ya no puedo más. Voy a salir a fumar. Me voy contigo. Pero si tú no fumas. Tampoco, bebo. Pero si esto es un casino. ¿Queréis que echemos unas monedillas a las tragaperras? Sí. No, quita, quita. Que mi vecina empece echando lo que no sabrá ahora en la compra y acabó. Con el piso en la cárcel y el marido embarrado. ¿Qué? Uy. Creo que se me ha subido un poquito el cosmopolitan. Un poquito, dice. No, ojalá. Si yo fuera ella, ya me habría bebido todo el mecón. ¿Qué juego es este? Esto es el Black Jack. Gana el que antes llega a 21. Si suman 21, ganas. Y si te pasas, pierdes. Está un juego a las siete y media, pero sin sotas. De verdad, es como viajar con el inserso, ¿eh? No. ¿Cards? No. Vamos a una partidita. No, 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 yo me voy a fumar. Venga, solamente una partidita. Luego vas a fumar. Vamos, mujer del mundo. Pídele unas cards. Two million, dons. Two million. ¿No me apetece? Vaya mierda de cartas. Yo no voy mal, ¿no? Dos figuras. Si saco un A, gano. Bueno, pero tampoco te emociones, ¿eh? Esto es un juego de azar y es casi imposible que te toque. Twenty one. Bueno, me lo puedo creer. Twenty. Siete y media, digo. ¡San Blas! ¡Blas! ¡San Blas! ¡Blas! ¡Jack! Sí, algo ganado, algo ganado. Sí. ¿Juego con vosotras? Camo. No, juega tú que yo ahora vengo. Ah, vale. ¿No mueves? Sí. Carmen, por favor. Así no vas a arreglar nada. ¿Así? Y como lo hago, ¿eh? Dímelo tú, porque a mí la verdad no se me ocurre en nada. Ya te dije que este viaje era... Una locura, sí, ya lo sé. Pero mira, es la primera que hago en mi vida. ¿Qué quieres decir? Porque tenía que haber aprendido más de mi hija, ¿sabes? A vivir. A tener experiencias. A no tener miedo. Porque ahora mismo estoy cagada de miedo, Olvira. Estoy en un país en el que ni siquiera sé pedir papel higiénico. A miles de kilómetros de un marido que tiene más miedo que yo. Y con muchas ganas de salir corriendo y no parar hasta llegar a casa. Y eso me da más miedo todavía. ¿Sabes qué? Que tú no te vas a ir a ninguna parte. Porque todavía tienes que darle la muñeca a esa niña. Ay, Olvira, qué bonita eres. Gracias. Qué bonita eres. También lo hago por mí, no te creas. Que desde que estoy desocupada estuve a esto, de apuntarme a clase de zumba. ¡Ah, otro asco! Debe ser mi noche de suerte. Aunque se hubiera aquí cinquillo arrasado. ¡Ah! 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 Que yo soy culpable. Lo del barco. Estoy con los. Lo de golpear a José Carlos. Estoy con los. Pero... Que yo soy culpable de creer en el amor. Pero no me miren así. Escríbanlo. Viedi. Estoy lambai. No me puedo. ¡Ah! Buenos días a todos. Buenos días. ¿Dónde Camin está? En misa. Es que ella es muy devota y ha encontrado una iglesia muy cerca de aquí. Y como había misa de doce, pues... Son las nueve. Pero las doce en España, ¿no? Estás cogiendo en medio del Perú, ¿verdad? Dan, Carmen necesita estar sola, entiéndelo. Nos reuniremos contigo en dos horas. No, no. No os puedo dejar solas por Anoy. Venga, Dan. ¿Qué puede pasar? No temo por vosotras, temo por Anoy. Está bien. Podemos quedar en Choc, Don Suan. ¿Qué? ¿Cómo? Me ha quedado de Don Suan. Gracias, Dan. Eres un sol. ¿Tú eres sol también? Vamos. ¿Qué pasa? Vamos a buscar a esta mujer. ¿Se puede saber qué haces? ¡Cállate! ¡Bájate! 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 ¡Hemos quedado con Dan! ¡Baja! ¡Y que tengo que darle esto! ¿Pero cómo se la vas a dar tirándosela por los aires? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ay, que se va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está, ya está. ¡Aquíla que te agarro! ¡Suéltate! ¡No! ¡Agarra ahora! ¡Ay, pero meулиo! ¡Me quiero ir! ¡Carmen! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, madre mía, Carmen! ¡Ay! 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 ¡Los zapatos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tírase! ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Toma! ¡Ay, de esta nos deportan, Elvi! Puede ser. Sí. Xin chao ti mai. Estoy de la Carmen. Y vengo de parte de tu mamá. ¡Me puedo venir! ¿Me he podido venir? La otra que me conozco. Sí, sí, ¿sabes? Tu mamá te quería mucho, me kong, yukong, zan yu. Es para ti, ¿te gusta? Mira, mira qué bonita. ¿Quieres que le pongamos unas flores? Por si las en la cabeza. Así, a ver. ¡Ay, qué guapa! Así. ¿Tú? ¿Cómo la vamos a llamar? Mierda, mierda. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Carmen, Carmen! ¡El págaro se acerca al nido! ¡El págaro se acerca al nido! ¿El págaro se acerca al nido? ¡Tocó! Primero me tengo que ir, pero ya vendré a buscarte. ¡Tocó, con la mía, no hay! Cuida de la muñequita, ¿vale? ¡Chao! ¡Cóndo fe, para ahí! ¡Corre, Carmen! ¡Corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Corre, Carmen, corre! ¡Corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Badá, tí, nae! ¡Cago, el hombro, con ahí! ¡Badá, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Taxi, va! ¡Taxi! ¡Ay! ¡Seguro que son taxis! Sí, sí, bueno, me da igual. ¡Taxi! Pero, ¿seguro que hemos quedado aquí? Es lo que le he dicho. Mercado de don. Pues a mí no me parece un mercado, la verdad. No. Bueno, bueno. Era Mercado de Don Suan. ¿Y tú qué narices le has dicho al taxista? Pues don, don, ¿qué le voy a decir? ¿Qué es don? Ya verás. Don de... a Rosal. ¿Qué? La madre que te parió, Rosa. ¡Se va! ¡Se va el taxi! ¡Oiga! ¡Pare, pare! ¡Es para el taxi! 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 ¡Taxi! Mira la que nos has liado. Perdonad, ¿eh? Es la primera vez que me dio la fuga en un taxi vietnamita. ¡Ahí hay gente! ¡Eh! ¡Hola! Aquí... ¡Ay, que se van! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡Hola! ¡Mis Jimmy Chus ha tomado por culo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chin Chau! ¡Perdonen, perdonen! ¡Ay! ¡Ay, un bicho! ¡Perdonen! ¡Eh, eh! ¡Como! ¡Kanoy! ¡Kanoy! ¡Centro ciudad! ¡Centro ciudad! ¡Con eso así! ¡Brum, brum, 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 brum! ¿Cómo era Mercado? Mercado... ¿Chi? No lo sé. ¿Chao? ¿Chao? ¿Chao Chochín? ¡Ah! Con esta así. Con esta así. ¿Chao? Con esta así. Hmm... ¿Chao Chochín? ¿La Haber Meướng? Sí, sí, sí. ¿Cochín? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A mí? ¡Camón! ¡Camón! Parece que estas calzadas operas la cabeza. Esto se merece un selfie. Esto se merece un guantazo, como no guardes el móvil ahora mismo. ¡Ay! ¡Andy! ¡Camón! ¡Camón! ¡Vamos! Esto está buenísimo. Debe ser liebre. No, no. Me encantaría saber la receta. ¡Uy! Se lo pruebas todo mi Pepe. Pepe es mi perro. ¡Dun soy! ¡Dey la tichó! ¡Tichó! ¡Uff! 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 ¡Dey! La conchó hoy. ¡Uff! ¡Que dice que es perro! ¡Uff! ¡Chó! ¡Nos ha dicho que es perro! ¡Ah! Sí. ¡Uy! ¡No! ¡Mira, el camión! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me acabo de comer al mejor amigo del hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Esperad! ¡Hanoi! ¡Hanoi! ¡Sauré! ¡Vamos! ¡Dan! ¡Dan! ¿Cuándo vamos a parar a tomar algo? ¿Tanto? ¿El niño tiene hambre? No, el padre. Que ayer bebió agua del grifo y si no va al baño cada diez minutos eso empieza a tronar. Ok, ok, entiendo. Ah... Conductor, ¿os lleva al restaurante? Yo espero. Gracias. De nada. ¡Ven a darle información! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ahí, espera! ¡A ver cómo me bajo! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Denme pida! ¡Denme pida! ¡Ay, Dios mío ha picado! ¡Ay, Dios mío ha picado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal la misa? ¿Eh? ¡Ah! ¡Muy inspiradora! ¿Verdad, Carmen? ¡Ah! ¿No hubo suerte con llamada a España? Pues nada, no. No hubo suerte. Lo siento mucho. No me lo puedo creer. ¿Y por qué no? Yo también tengo sentimientos. No, 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 no. ¿Ese de ahí no es Andrés? ¡Qué buena! ¿Qué? ¡Anda! Hombre, un cigarro muy bien, caballero. Muy generoso, ¿eh? ¡A la vuelta, tráigase un cenicero! ¡Gilipollas! ¿Andrés? ¡Hola! 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 Aquí haciendo una performance para divertirme. Lo que pasa es que aquí en Vietnam pues tienen una sensibilidad un poco diferente. En el culo, para ser más concreto. ¿Estás bien? No. No, 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 no. No estoy bien. No estoy nada bien. No tengo novio. No tengo casa. Anoche dormí en la cárcel. ¡Ay! Pero... Y para colmo no puedo llorar porque esta pintura es muy mala. Y se me mete en los ojos y me da conjuntivitis. Y es que no tengo ni para comprarme un Kleenex. Andá, vámonos. Creo que todos necesitamos tomarnos algo fuerte. ¿Qué has pedido? Zirnay, licor de arroz. Típica bebida de aquí. Muy fuerte. No, no, no. Gracias. Ya he tenido bastante arroz por hoy. Y para mí un whisky. ¿Estás mejor? Bueno. ¿De verdad? ¿Con todo lo que hemos avanzado científicamente y no hay manera de quitaros a los hombres el gen ese cabrón que tenéis? No, no, no. No todos tenemos ese gen. Ya, pero tú no cuentas, Dan. Quiero decir, no. ¿Cómo tienes los ojos así apaisaditas? No, que no te veo yo como un hombre que no tienes pelo. ¡Ah! ¿Estás bien? Yo avisa. Bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ay, qué calor me está entrando. Pues buscar algo de trabajo para volver a España. Excuse me. La toile, por favor. Me quedé sin dinero con el curso de vietnamita y venir hasta aquí. Pero currar de camarero no es lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? ¿Yo? Yo soy actor. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno. Ya he salido en alguna serie de televisión o algo. No sé si recordáis un spot publicitario de un elixir bucal que se llamaba Dentrix. No, no. Me acuerdo, no. Que sí, que sí. Que tenía como una voz en off. De un... Así como muy profunda, muy varonil. Que decía Dentrix. ¡Ah! El frescor salvaje que... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Pues la mano que cogía el cepillo de dientes era la mía. ¡Ah! 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 Bueno, no... No tiene que ser fácil coger el... El... ¿No? Como dije... Claro. ¿No? Número de mañana volveré. Hola. ¿Cuál partir? Un peso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Haces ligero equipaje para un largo viaje, Tenía razón con lo del licor. Ahora mismo me gusté hallando señala. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Pues no lo sé muy bien, la verdad. Soy Javier, el padre de María Medina. ¿Javier? Sí, soy yo. Soy Pilar. Pasa a mi despacho, por favor. Gracias. Por aquí. ¿Javier? Hola. Carmen, ¿me oyes? ¿Me oyes bien? Sí, sí, te oigo. ¿Qué pasa? Escúchame, he hablado con Pilar, la... La de la... Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Me he ido a pillar un refriado. Claro, con tanta humedad. Lo que tienes es esa carrosa. ¿Y lo dejó por escrito? ¿Firmó algo? ¿Algo que acredite? ¿Que quería que fuéramos los tutores? Seguro que lo quería, Carmen, pero no lo dejó escrito. Bueno, pero Pilar puede hablar con ellos. Puede decirles que... Carmen, Pilar llamó delante de mí a Hanoi, al Departamento de Adopciones Internacionales, y le dijeron... ¿Y qué? ¿Qué le dijeron? Que en unos días anularán el expediente de María. ¿Qué? Sí. La hemos perdido, Carmen. No nos la van a dar. Nos la van a dar, Javier. Ya lo verás. Y gracias, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? A ver, digan... ¿Qué pasa? Tengo que hablar contigo. Sí, vení. ¿Qué pasa? Es patata en vietnamita. ¡Fuerte! Muy bien, gracias. ¿Dónde está el Departamento de Adopciones Internacionales? El Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Mi hija quería que hubiésemos criado a esa niña. Y a mí con eso me basta. Y al Departamento de Adopciones le tiene que bastar también. ¿Qué va a hacer aquí? Es mi amante, Dan. Siempre he querido decir algo así. Bueno, a mí no me mires, ¿eh? Que yo quería que eran turistas y no abuelas sin fronteras. Carmen, no. ¿Abuelas? Tenéis a hacer maletas. Y vuelve hoy a España. Eso es lo conveniente. ¿No te das cuenta de que si no hacemos nada, anularán el expediente de María? Es que no lo entiendes. Nomás. Son nomás. No quiero que vayas y vuelvas con las manos vacías. Ya tengo las manos vacías, Dan. Desde hace tres meses, 27 días. Por favor. Es locura. No puedo acompañaros. ¿Por qué? Me espera en Dala otro grupo de padres alemanes. Llegan, adoptan, se van. Sin Dios. ¿Cómo vais a ellos solas? Pues... Yo hablo un poquito de vietnamita, por si os sirve de algo. Él. Él no puede ayudaros. Más locura todavía. Bueno, mira, no sé si soy yo o noto cierta reticencia hacia mi persona, ¿eh? Ya está. ¿Qué te has contratado? ¿Por qué no hay, Dandón? Llegaré mucho tiempo, ya lo verás. Vamos, por aquí, por aquí. Por aquí. Me dijeron, la segunda a la izquierda. La segunda a la izquierda no es. Adopciones. ¿Qué, qué, qué? Es la cuarta. La cuarta. ¿Qué pasa? ¿Han anulado el expediente? Eh... Dice que esa información le corresponde a los padres adoptivos. Ah, bueno, pues... Dile que yo soy María Medina. Que ha habido un error y que estoy aquí. Carmen. Esta gente ha ganado dos guerras. O sea que tanto, 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 no solo, ¿eh? Bueno, pues dile que soy la madre de María Medina y que quiero adoptar legalmente a la niña. Que para eso hay que empezar otra vez todos los trámites desde España. ¿Qué? Ah, no, de ninguna manera. No, no pienso irme de aquí sin la niña. No pienso. Vamos a mover de aquí. Chicas, 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 que esto no es un patio de vecina. Tú callate y traduce. Esa niña lleva todo el tiempo que tiene de vida sin una familia. Y ahora estoy yo aquí. Yo, yo estoy aquí ahora. Si comienza todo el proceso, ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar en un orfanato? ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar sin que nadie la quiera? Me la vas a tener que apuntar, ¿eh, Carmen? Eh... ¿Qué? Y nos da... 2, 2, 2... No, mire al ordenador. Míreme a mí, míreme a mí. No. Igual, igual este señor tan simpático, cambia de opinión si le damos unas cuantas razones para ello. ¿Qué tía? ¡No, fes! ¡No, fes! ¡Các người quá lắm rồi đấy! 15 năm nay, chưa bao giờ tôi bị xí dục như ngày hôm nay. Đây, né. Cả ngày hôm nay, né. Cả ngày hôm nay, tôi phải giải quyết cả một đồng hồ so như thế này. Này, né. Bao vệ. Đưa họ đi. No... No, 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 no. ¡Istienes, estienes! ¡Adiós, estienes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Holga! ¡Soy ciudadana española! ¡¿Dónde se la llevó a casa? ¡Quiero hablar con el embajador! ¿Lo veis? No, pero tiene que estar aquí. Eso me han dicho en la embajada. Esa, mira, mira, mira. Esa es, mira, mira. Sí, 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 ese es. ¡Vamos! Sí, no, sí, no. Perdón, no, es que voy a hablar con el embajador español. Spanish embajador. Andrés, ¿cómo se dice embajador en vietnamita? Carmen, no lo soy. Yo aprendí vietnamita para ir al mercado, no para hablar con todos los organismos oficiales, joder. Oye, oye, que se está despidiendo. Se va a ir. Hay que avisarle. ¿Y qué hacemos? ¿Tocamos un tambor? No vamos a perder. Carmen, es imposible que lleguemos. Carmen, ¿a dónde se ha metido esta mujer? Hay la madre que la parió, que está dentro del dragón. Sí. Carmen. Carmen. Ay, al final tenemos un conflicto internacional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, gracias. Me gustaría ayudarte, Carmen, pero no es tan fácil. Por lo que me dices, esa niña va a ser reasignada a otra familia. Queramos o no, existe una burocracia. A mí me encantaría sacar a esa niña de donde está y te la llevaras mañana mismo. Pero si lo hiciera, tú no serías la única que tendría que salir del país escondida en un carguero. Bueno, pero tú eres el embajador, a ti te tienen que escuchar. Solo soy un funcionario, Carmen. Me dan una banda y me ponen medallitas. Lo que no te enseñan en la escuela diplomática son las veces que, aunque te duele en el alma, tienes que decir que no. ¿Ahí estás una de esas? No sabes cuánto lo siento. Si tu hija hubiera fallecido ya con la niña en España o si hubiera estado casada, el tema sería distinto. Sí, pero sí. Yo no puedo intervenir. ¿Embajador? He de irme. Lamento que hayáis venido hasta aquí para nada. Si necesitáis que os facilitemos el viaje de vuelta a España... No, no, muchas gracias. Ya nos las arreglaremos. Suerte. Gracias. Carmen. ¿Qué te ha dicho? Que a mí no me la darán. Carmen, lo siento. Ya sabíamos que era una locura. Sí, lo mejor es que volvamos a España. Nadie ha dicho que volvamos a España. Todavía. ¿Qué quieres decir? Que a mí no me la darán. Pero a su marido sí. Pero María no estaba casada, ¿no? No, 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 no puedes estar hablando en serio. Andrés, de verdad, es que es la única manera. Carmen, ¿pero qué dices? A ver, no me puedes pedir esto. ¿Sólo tendrías que firmar unos papeles? ¿Sólo? Os recuerdo que el que ha pasado una noche en una cárcel vietnamita ha sido yo, ¿eh? Y no tengo intención de volver. No, 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 que no tendrías que volver. Sería pues como hacer un papel. Pero no eres actor. Pero muy malo, coño. El que sujetaba un cepillo de dientes con la mano. Además, que no se lo creerían. No sé, haría falta un papel, un certificado. La foto de los dos cortando la tarde de la boda, coño. Oye, por eso no te preocupes, ya me encargo yo. Te pagaríamos el viaje de vuelta a España. No es una cuestión de dinero. Ay, no, Rosa, no. A ver, yo vine aquí con la intención de tener pareja y formar una familia y... Vale, que dadas mis circunstancias, no lo tenía muy fácil. Pues nosotros seríamos tu familia, claro. Joder, pero de repente encontrarme con una mujer, con una hija y hasta con una suegra, hasta las amigas de la suegra... La podrías ver crecer. Serías el Tito Andrés. No, 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 no. Tito Andrés. Anda que no haría felices a mis padres si se enteran que me caso con una mujer. Pero si me prometéis que podré mimarlas siempre que quiera. ¡Ay! ¿Sí? Javier, soy yo. ¿Estás sentado? Sí, sí, dime. Pues escucha. No sabes lo que me estás pidiendo. Sí que lo sé, lo sé perfectamente. No, parece a mí que no lo sabe bien. Hombre, me estás pidiendo que falsee documento, que incumpla mis votos y que inflija el octavo mandamiento, coño. ¿De verdad cree usted en el cielo? O sea, qué pregunta es, Javier. Es como si tú le preguntases a un matemático. ¿Tú crees en el número pi? Bueno, pues yo no. Yo no, yo. Lo único que yo creo es que mi hija ya no está. Y que la mayor parte de su vida me la pasé discutiendo con ella. Por querer estudiar en Madrid, por querer irse de casa tan pronto. Tenía tanto miedo a perderla que nunca la apoyé ni le ayude en nada. Y ahora quiero hacer algo por ella. Por ella y por mi mujer, pero aquí, aquí en la tierra. Y si luego resulta que hay cielo, pues eso que llevamos ganado. Yo entiendo cómo debes sentirte. Pero esa no es la clase de ayuda que puedo darte. ¿Por qué no? Piense que se ganaría un cliente para toda la vida. He visto cómo tiene la iglesia. Y creo yo que no le vendría mal ganarse algún alma. Ah, no, espérate que ahora va a ser mi culpa de que los partidos de los asunas me lo pongan todos en horario de misa. No pediría siempre con qué hay que ayudar al prójimo. Bueno, pues yo soy el prójimo y sabe que nunca se me ocurriría pedirle nada a su jefe. Pero ahora necesito que usted me ayude. Le estoy pidiendo un favor. Usted enterró a mi hija. Y ahora necesito que la case. Y ahora necesito que la clase de 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 la clase. Carmen, el expediente completo. Ok, ha llegado. Sí, pero también ha llegado otra cosa. Verás, te lo puedo explicar de verdad. No puedo creer. Ella me dio a la agencia para saber de Timay. Y me enteró que María Medina estaba casada. ¡Casada! Pero, por favor, ¿qué creéis? ¿Que soy un tonto? ¿Que soy el último gorila? Mono, Dan. El último mono. Llegas aquí con mentiras. Y descubro más mentiras. Incluso intentáis subonar a un funcionario. Por favor, de 13 euros con 50. ¿Qué pasa? ¿Y ahora? Esto. Esto. ¿Me está llamando esto? Perdona, pero esto soy yo, ¿eh? Yo tengo un nombre. Que tú te vas. Ahora mismo. No, Dan, no. No se va a ningún sitio. Andrés ahora es oficialmente el legítimo marido. Es el legítimo viudo de María Medina. Sí. Apenas dirán eso. Pero yo diré otra cosa. No me puedes hacer esto. No me lo puedes hacer. Te lo suplico, Dan. Por favor. No quiero. Pero lo haré si me obligas. Problemas para vosotras. Problemas para la niña. ¿Qué quieres decir con problemas para la niña? Burocasia es lenta. Podrían pasar años sin familia para Timay. ¿Ese es lo que quieras? Íñigo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sigo en Hanoi. No, no. Hawái no. Hanoi. Pero, pero ¿cómo voy a estar en Hawái? Sí. No, pero es que ahora no voy a... En el armario. Sí, el otro par está en el... Mira bien. Pero no me grites. Ya, pero... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Pero... Pero no... Oye, es... Mira. Me da igual, Lando, que te dé la gana. Me da igual. Pero Rosa, cariño, ¿qué ha pasado? Íñigo, ¿qué? Me ha dicho que me va a anular las tarjetas de crédito. Bueno. Tranquila, Rosa. Que nos vamos todas. Pero... ¿Estás segura? Sí. Sí. Dan, el expediente. Haz lo que tengas que hacer con él. Sin tú. Adiós, Dan. ¿Tú quieres otro? No, gracias. Siento que no veías más cosas de mi país. No venía precisamente a hacer turismo. ¿Por qué tú venías? ¿Por qué estás aquí? Pues... Por ayudar a una amiga. Bueno, y por mí, supongo. Porque en España ya no pintaba nada. Ah. ¿Tú pintas? No. Quiero decir que de donde vengo solo quieren gente joven. Tú eres joven. ¿Qué tienes? ¿30 años? Es el mejor piropo que me podías hacer. ¿Qué es piropo? Pues... Guapo. Guapo. Vietnamitas también hacemos bromas. Ya lo veo. Ya. Elvira, tú no eres vieja. Viejo era mi abuelo. Él cuidó de mí cuando era pequeño. La guerra dejó muchos huérfanos también. Vaya, lo siento. Hace justo un año y mi abuelo murió. Con 104. Madre mía. Yo no sabría qué hacer con tantos años de vida. Él pescaba. Mi abuelo iba cada mañana a pescar el gran testurión en el río rojo. Era casi tan viejo como él. ¿Y consiguió pescarlo? No. Pero gracias a ese esturión mi abuelo tuvo hasta el final una razón para vivir. Ya. Pues la de Carmen era Timay. Esa niña era su esturión. Pero... te he fijado. Que sí me he fijado. Está buenísimo. Parece el de 50 sombras de Grey pero así con un rollito un poquito más oriental. No, que no, que no. Te has fijado lo que hace con las cartas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Practice? Show me croupier. ¿Do you want to be a croupier? Eso es. Yo croupier. Bueno, modista o cocinera. Lo que sea. Quiero tener mi propio dinero. No quiero pedírselo más a mi marido. ¿Entiendes? No me mire. A mí no me mire. ¿Eh? Cosas Uria. Show me. ¿O qué? Try. ¿Qué? 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 Bueno, Rosa. Me voy. ¿Vale? Estoy muerto. Vale. Oye, que me voy a quedar un ratito. Y así te ayudo con las traducciones. Vale. Me dije hijo a ustedes con el fin de expresarles mi deseo de adoptar a una niña de su país. Tengo 26 años, un trabajo estable y el sueño de formar una familia. Quizá es porque he tenido la suerte de crecer dentro de una. Pequeñita, no somos muchos, pero muy grande en cariño. Y quizá por eso también me gustaría poder darle una a alguien que no la tiene. Sé que seré una buena mamá para esa niña, porque yo he tenido la mejor. A mí la mía me enseñó que en esta vida hay que procurar devolver todo lo bueno que has recibido. Y por eso quiero darle a mi hija todo el amor, la seguridad y la felicidad que me dio ella a mí. Y que me sigue dando. Con el deseo de que la adopción se lleve a cabo, adjunto los documentos que me han solicitado. ¿Qué dice? Que no le pasa la tarjeta. Lo ha hecho. Lo ha hecho, al final lo ha hecho. ¿La has anulado? No, no, dilo, dilo. De que es un cerdo egoísta y que cuando llegue a casa le voy a cortar yo otra cosa. Ni yo misma lo hubiera dicho mejor. Anda tranquila que yo te lo presto. Pero vámonos ya que al final perdemos el avión. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Andrés? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Que has venido a asegurarte de que nos vamos, ¿no? ¿Qué le has dicho? ¿Quién os da una habitación más grande? Una con... ¿Qué mita para la niña? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, Don. ¿Pero por qué? O que cuando faltan padres, abuelos cuidan muy bien a los niños. Yo lo sé bien. Gracias. Venga. Gracias. Tenemos que llegar a tiempo, al afonato. Sí, sí. Vale. Espera. ¿Qué? ¿Falta Andrés? ¿Andrés? Andrés. Andrés, despierta. Despierta. Andrés. Uy, ayer Andrés no era vietnamita, ¿verdad? Ay, pero si es el del casino. ¡Ah! ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí? Andrés, Dan nos va a ayudar. ¿Qué nos va a ayudar? Pero si ayer quería denunciarnos. He cambiado de opinión. Algo se me ha pegado de ustedes. Pero hay que darse prisa. Sí, sí. ¿Y por qué tendríamos que fiarnos de ti? Te lo pido, por favor. Carmen te necesita. Yo te necesito. ¿Cómo? Siento haber sido tan duro y no he visto lo bueno en ti. Eres más rica, pero un hombre honrado. Perdón que rompa este momento, pero es que nos tenemos que ir. ¿Eh? Es que yo no sé si esto... Es que no estoy preparado. ¿De dónde viene mi personaje? ¿Eh? ¿Cómo nos conocimos? ¿Hemos trabajado juntos? ¿Quién dio el primer paso? Claro, esas cosas. Respira, Marlon Brando. Aunque no te hagas pis encima durante la entrevista, ya iremos bien. Mira, tú, invéntate lo que quieras. Lo único que tiene que quedar claro es que os casasteis mucho tiempo después de que María solicitase la adopción. Que ibais a incluir el certificado de matrimonio en el expediente, pero que entonces ocurrió el accidente. ¿Y por qué no he venido antes a por la niña? ¿Eh? Pues porque estabas demasiado deprimido por la muerte de María. Vale, estuve deprimido. Eso es. Luego lo superé. Eso es. Pedí unos días en el trabajo. ¡Ay, mierda, mierda! ¿En qué trabajo? ¿Médico? No, arquitecto. Arquitecto. De pequeño me gustaban muchísimo los Legos. Porque que me aficioné después a las Nancy mejor no lo digo, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es sano y es soda en punta. This way. Right. Right, right. Por ahí. Por ahí. Right. No, no. No hay de afuera. ¿Y eso? Esta carta era de coches. Bueno, pues vamos andando. O en bici. Y yo no sé montar, ¿eh? Bueno, pues aquí no nos podemos quedar. Y tampoco podemos encontrar atrás. Por favor. De todas las infracciones cometidas, nos faltaba la de tráfico. Maravilloso. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Algo muy inconveniente. No, 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 no. ¿Qué pasa que no entiende lo de que estaba casada, no? Eso es lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué pasa que no entiende lo de que estaba casada, no entiende lo de que estaba casada? Quiero a mi hija. No, tú déjame hablar. No, tú déjame hablar ahora a mí. Ok. Esa niña se la asignaron a María. María ya no está. Pero yo soy su marido. Y eso me convierte en el padre legal de la niña. No puede quitarme a mi hija ahora, ¿eh? Porque desde el primer momento en el que le vimos la carita a ti, May, desde el primer momento en el que teníamos una foto suya, nos convertimos en su padre. ¿En su familia? No puede romper ahora la familia. Yo ya he perdido a mi mujer. Y no pienso perder ahora a mi hija. Bueno, es cuando llama la policía y nos mandan a Camboya, ¿no? ¿No ves? No ves, no ves, no ves. No ves, no ves, no ves. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Es que nadie tiene un pañuelo o qué? Lo has conseguido, Andrés. Sí, bueno, la mejor actuación de mi vida. Y no la ha visto nadie. Gracias. Y ahora España. Bueno, ¿me espera mi pepe? Chicos. Creo que me voy a quedar aquí. Pero, ¿pero aquí, en el orfanato? No, aquí en Vietnam. ¿Cómo? Pues no sé, me apetece hacer un poco de turismo. Si a Dan le parece bien ser mi guía. Me parece bien, muy bien. Oye, una cosa, pero si hay boda, os casáis en España, que yo no vuelvo. Bueno, ya me la puedes cuidar, Edán, que hay donde la ves va de dura, pero en el fondo es más buena. Sí, en el fondo está muy buena. Como pan. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, lo has dicho estupendamente. No, 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 no. Hola, Timay. Hola, ¿sí todo? Muchas gracias. ¿Cómo estás, bonita? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Un besito? ¿Cómo estás? Ay. Muchas gracias. No he que llorar en este viaje. Bueno. Vámonos. ¿Quieres que tengo que volver a la oficina? Claro, claro. Adiós. Hablando de eso, yo también he pensado en ponerme a trabajar. ¿Tú? ¿De qué? De Crupier. ¿De qué? ¿Crupier? Por el amor de Dios, o sea, qué tontería estás diciendo. Además, si ni siquiera sabes cómo se pronuncia, se dice Crupier. No hace falta saber pronunciarlo para hacerlo bien. Tú pronuncias divinamente orgasmo. Ya está bien, ¿ya? Mejor hablamos en casa. Yo lo único que tengo que hablar contigo es de las condiciones del divorcio. Espera. A los niños te los puedes quedar tú. Pero a Pepe lo quedo yo. Permiso. Oye, Carmen, ¿qué lo ha dicho? ¿El qué? ¿Ha dicho Tito Andrés? Pues yo no he oído nada. Que sí, que sí. ¿Qué ha dicho Tito Andrés? A ver, a ver. Con la presión a lo mejor. A ver, Tito Andrés, Tito Andrés. Tito Andrés. ¡Oh! Yo no digo nada, pero es lo primero que ha dicho. Es lo primero que ha dicho, ¿eh? Es lo primero que ha dicho. Es lo primero que ha dicho.